Yo soy de Lagos de Moreno, Jalisco. Yo desde chico me inicié en la música, en el coro en mi pueblo. Mi nombre es Fernando Mejía Gómez. Soy director del coro de la Basílica de Guadalupe, coro de infantes y coro de adultos. Primero fue de 1979 a 1999. A partir de 2012 retomé la dirección del coro. Ahorita tengo muchos alumnos. Ya en el coro de adultos fueron mis alumnos de infantes. Me tocó iniciar los ensayos atrás de la Basílica Antigua. Dos ocasiones, con la visita de Juan Pablo II, estuve yo como coordinador de la música y también en la visita de su santidad Francisco. Diario canta el coro, de ocho y media de la mañana y la misa de nueve, la misa conventual, no es nada fácil. De las cosas que promueven más la sensibilidad en el ser humano es el arte. Tenemos cantos bellísimos, religiosos, desde laudes, misas. Es la adoración, el gusto por cantarle a la Virgen, ese gusto hacia nuestra madre, ese gusto de cantarle a Dios.